y los volúmenes se mantienen constantes, y está constante porque precisamente la válvula está saturada, lo varía, pero la presión va a incrementar, este incremento de la presión de la presión intraventricular contra la válvula central lo que hace es que incrementa también en forma paralela la tensión de pared, incrementa la tensión de pared, y es un detalle interesante porque la tensión de pared es una de las variables que determina el consumo de oxígeno por parte del miocardio, cuando hablamos por ejemplo del consumo de oxígeno, cuando hablan de circulación coronaria, uno de los determinantes del consumo es la tensión de pared, otro también la frecuencia cardíaca y otro también la contractividad, el estado de contracción, y la tensión de pared y la frecuencia cardíaca son también las variables que más impacto tienen en el nivel de consumo de oxígeno por parte del miocardio. ¿Y la tensión de pared? La tensión de pared es la fuerza que se genera en la pared particular, en este caso en respuesta a la presión que hay entre las cavidades. ¿Recuerdan ustedes estos términos de acción y reacción? Ustedes generan una fuerza con intensidad y un sentido determinado y hay una fuerza que se genera en el sentido opuesto pero de la misma manitud, ¿no? De la misma manitud pero de sentido opuesto, ¿se acuerdan? Esa es la fuerza que se genera en la pared particular que ocupa las paredes y la pared lo que va a hacer es responder, ¿sí? Por decirlo de alguna manera va a responder generando una presión circular, pero no es sentido opuesto. Esa fuerza que se genera en la pared es la tensión de pared y esa tensión de pared determina el nivel de consumo de oxígeno y la frecuencia fatíaca es otra variante que también impacte en forma significativa en el nivel de consumo de oxígeno y el nivel de oxígeno. ¿Alguna pregunta hacia acá? ¿Está claro? ¿Están seguros? ¿Están seguros que está claro o no? Preguntas. En cuanto a la tensión de pared se genera en respuesta a la presión que hay dentro la cavidad ventricular, cuando la presión la tenemos acá en la cavidad ventricular y tenemos una presión imaginable de 100 kilogramos, esta presión se va a distribuir, se va a distribuir homogéneamente en toda la pared, en toda la cavidad y va a ir comprimiendo las paredes, comprimen las paredes, pero lo que va a ocurrir también es que al generarse esta fuerza externa, o sea dentro de la cavidad ventricular, cuando las paredes la pared también reacciona, le dan una fuerza de sentido contrario, a esa fuerza es lo que generamos una sustentación de paredes, esa fuerza que se genera ahí, y ya está, la fuerza que vamos generando, en este caso la presión que se va incrementando acá, o sea esa presión que está incrementando en realidad está asociada a la, en el nombre de contración muscular, se incrementa la presión porque está conteniendo el músculo, se contrae el músculo contra la cavidad, contra las paredes cerradas y lo que hace es incrementar la presión desde la cavidad ventricular, porque no hay fuga, por donde se vaya la presión, todo está cerrado, si se imaginemos salir de esa puerta, cerramos de esa puerta, todo está cerrado, y estas paredes se empiezan a contraer, va a generar una presión dentro de esta cavidad, pero como no hay fuga por ningún lado, la presión va a meter a aumentar acá, no va a tener por donde hay fuga, pero si por ejemplo ahora se contrae las paredes, y tuviese esa puerta abierta, y esa puerta abierta, que va a pasar con la presión que se tiene acá, se va a apapar, o sea, se va a apapar con estas espacias, y entonces la resultante que tiene que dentro de ese ambiente, la presión no va a meter la presión de esta cavidad ventricular, entonces en el caso del corazón, en el momento de la contracción isomolumética, se contrae la pared, pero como todo está cerrado, la presión incrementa la presión, no hay por donde está, se incrementa, incrementa, incrementa la presión, hasta que se abre la barra, se abre una puerta, que es el momento que ocurre y da inicio a la edición, se abre la puerta. Entonces en la fase de contracción isomolumética, se incrementa la tensión intracicular, aumenta la tensión de pared, la duración de la contracción isomolumética es tal vez la que menos tiempo dura entre las cuatro fases, sin embargo es una etapa en la cual el consumo de energía es bastante alto, y es bastante alto porque como decíamos, el consumo de energía por parte del corazón está asociado la tensión de pared con una variable cortada. Como aumenta mucho la tensión de pared, bueno, se consume más así, para poder pintar eso. Y entonces, durante la fase de contracción isomolumética, aumenta la presión intracicular y hasta que llegamos al punto C. Y el punto C empieza la fase de extensión. Y en ese punto C, lo que está ocurriendo es la apertura de la válvula a O. ¿Sí? Que la válvula a O. Se abre la válvula a O. Entonces tenemos que la presión intracicular ha subido y la válvula a O se abre. Recuerden que el flujo a la sangre fluye en posición de gradiente de presión. Cuando termine llenado, ¿cuál es el valor de la presión de la cavidad ventricular? Más o menos, es algo de 10 milímetros de gradiente. ¿Sí? Pero ¿cuál es la presión que tiene que enfrentar en la orca? Porque la sangre tiene que pasar de la ventricular hacia la orca, ¿sí? Si estamos en el lado izquierdo. ¿La presión de la orca cuánto es? 120 sobre 80, ¿no? Digamos el valor diferencial ideal. Por lo tanto, en el mejor escenario, en la orca tiene una presión de 80. Tiene lo mínimo que voy a encontrar mi ventrículo, 80. Pero mi ventrículo, al final, ¿cuánto es la presión? 10. Entonces, si yo tengo 10 acá adentro, ¿de 80 puede la sangre va a poder salir? No va a poder salir. Por eso es que la presión de la sangre que dentro de la cavidad tiene que aumentar. Para poder encercer esta presión de 80, de 120 y hacer las pesadas. Por eso, es decir, durante la situación, la presión sube, 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 sube desde la cavidad ventricular, llega a un mínimo que, en este caso, para el efecto, será 80. Y la barca empieza a abrirse, ¿no? Se empieza a abrir la barca. Se empieza a abrir la barca. Se empieza a abrir la barca para tener que pueda salir. Pero, como ustedes venden la gráfica, la presión intraventricular sigue aumentando. A pesar de eso, sigue aumentando. Se sigue constayendo los minocitos y la presión sigue aumentando. Hasta llegar al punto máximo, que para nuestro ejemplo será 120 milímetros por punto. Que es el tope que requiere para poder la sangre serenitada. Y, entonces, durante la fase de inyección, se inicia abriéndose la válvula óptica. Ahí inicia la... Bueno, continúa la sístole. Sale la sangre. Y la sangre también, en la fase de inyección, tiene un momento la inyección. La inyección rápida es un lento, ¿sí? La fase rápida y la fase lenta y la fase de inyección. En la fase rápida, igual, la sangre sale con gran intensidad. Y se da porque, pues, la mayoría de células populares todavía es en esta fase de inyección. Pero, en la medida que va pasando el tiempo, las células que estaban en contracción empiezan a relajarse. De tal manera que, en la medida que vamos progresando, ya, pues, empezaron 100 milímetros por una isla, luego bajan 90, luego bajan 80, 70, 70, etcétera. De tal manera que la intensidad es la fuerza global generada y el manejimiento. Y es por eso que, en una fase de inyección rápida, empieza a caer en una fase de inyección médica. Y, el volumen de sangre es cruzado. Sale la sangre desde la fase de inyección. Sale la sangre, ¿sí? Y, en general, más o menos, lo que va a salir es casi el volumen que ingresó. En este caso, ingresaron ¿cuánto? 60 mililitros. Entonces, se inyección aproximadamente el volumen de inyección, casi siempre es similar al volumen de llenado. Si uno ve la gráfica, también ve eso. Yo tengo acá el volumen de llenado que va desde punto A hasta punto B, y el volumen de inyección va desde punto C a T. Pero el punto C es el mismo volumen B, y el punto D es el mismo punto A. Entonces, lo que salió al final es similar a aquello que empezó. Tiene una propiedad, también lo que llaman la ley de Frank-Statley. La ley de Frank-Statley garantiza o busca que los volúmenes de llenado se correlacionen con los volúmenes que son inyectados. De tal manera que, en ese caso, dice que la precarga determina el volumen de expulsión, o determina el gasto cardíaco. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen de expulsión, si disminuye la precarga, volumen de llenado, disminuye el volumen de expulsión. Entonces, vean ustedes que es más o menos similar. Y eso es importante que se ocurra, porque si no, la cavidad ventricular se va a sobrecargar el volumen, y es un volumen que no va a poder manejar, si eso se repercute en el tiempo. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y para ustedes todo está claro? ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Termina la fase de inyección, y la fase de inyección termina en el punto D, y en ese momento ocurre el cierre de la válvula óptica. El cierre de la válvula óptica, y esto es el segundo teo cardíaco, el segundo teo cardíaco. El cierre de la válvula semilunares, y a veces abórtica y pulmonar, juntas, son las que van a generar el segundo teo cardíaco. Se cierra la válvula óptica, y ahí termina la cisto, ¿no? La cisto le termina ahí. Empece en el punto B, y termina en el punto D. Termina la cisto le, y entonces termina la inyección, tenemos que nuestra válvula mitral ahora, la válvula óptica está cerrada, la mitral también estaba cerrada ya, y el volumen, nuestra válvula óptica otra vez ha distribuido, otra vez ha distribuido. Pero, ¿cuál es la diferencia con el inicio del ciclo cardíaco que habíamos tenido previamente, que ahora, si bien el volumen ha disminuido casi lo mismo que tenía, la válvula está cerrada, lo que está sucediendo es que la presión que tiene en este momento, está elevada a sus camores, cien minutos más o menos, ¿sí? Entonces la presión al final de la fase de adicción, nuestra válvula óptica otra vez como siempre. Y la presión en la aurícula, que es la que tiene que pasar la sangre, es más o menos como 10. Entonces, para eso, que paralelamente la aurícula se ha ido llenando la sangre, ¿no? Se ha ido llenando la sangre. Y entonces, tenemos a B llenar de sangre en el ventrículo, para otra vez ocurre la dirección. ¿Ves? Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que la presión es la válvula óptica otra vez. Pero en esa condición no va a poder, porque tiene mucha presión acá, y no hay una dirección favorable para que la sangre destruya. Entonces, lo que tiene que pasar es disminuir la presión en la cavidad ventricular, minimizarla para que otra vez la sangre pueda actuir. Y por eso se opone la relajación isoglumérica. La presión intraventricular disminuye, 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 con volúmenes se mantienen constantes, se mantienen constantes porque la válvula está cerrada. No importa dónde se desplaza. Está cerrada en la mitad de la órbula. Diminuye la presión intraventricular hasta que llega al punto A, en el cual otra vez la válvula intraventricular se abre. Para esto la presión ha disminuido, y ya llegó de repente a diez minutos de mercurio, entonces permite que se pueda dar inicio nuevamente, o menos de diez, se da inicio a un nuevo ciclo de llenado, ¿no? Un nuevo ciclo de llenado empieza por llegar. Menos de diez, y empieza otra vez a dar C, llega al punto A, se abre la válvula mitral y otra vez se dice llenado, ¿eh? Otra vez es el mismo ciclo. Es decir, perfectamente lo va haciendo. Todos los días, toda nuestra vida, hace eso perfectamente el corazón. Preguntas. ¿En la fase de relajación? ¿En la fase de relajación? En general, la contracción consume más energía que la relajación. Más o menos el 60% debe ser de la... La posible contracción, la relajación debe estar en un 20, 40%. ¿Sí? Lo más es la contracción, decía. Pero, no, 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 no. Y 1%, más o menos, consume la antidealética también. Es decir, la contracción es la contracción de relajación. Y recuerden que también hay ahí, este... la activación de bombas, un nuevo proceso de reaza, en la fase 4 de la contracción, que se sube también energía. Pero, es mucho menos, 1%, ¿no? Contra 60%, contra 30%, 40%, así mismo. Es más, se va a convertir en la contracción y la relajación. Sí. Eh... Algo parecida a propósito de la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Si, ¿no? No irá? Vamos abajo. Lo